Anastasio Hernández Romero de la Flora del Lagón María Luisa que también es parte importante de esta colonia aunque es presidente del 20 de noviembre Gracias María Luisa por estar aquí Bárbara Moral Grandes, tesorera de la comparsa de Tanchetchi A Francisco Javier Zavala, representante de la comparsa de la Covacha Me estoy aguantando, me estoy aguantando Y por supuesto al recién electo de la comparsa de la Covacha Comparsa de enmascarados de la colonia de la Covacha Raulio García Hernández, de la Covacha tradicional Bienvenido a todos ustedes por estar aquí con nosotros Me voy a permitir hacer una anécdota aquí con Javier y es que no podemos dejarla pasar Mi respeto Javier para todos y cada uno de los de los compadres Excelente oradora tu hija y esperemos que próximamente estén por acá también en los micrófonos Y por supuesto que quienes integran como parte importante de la comparsa de la brisa Perdón, y es que no puedo dejar de pasar de mencionar Que la brisa, tradición y leyenda, en la plática con su presidente Alejandro Decíamos, bueno, ¿y a quién vas a tener de invitados especiales? Y me decía, pues no tenemos invitados especiales más allá de quienes conforman el Consejo de Expertos de la Comparsa Y por esto, muchas gracias profesor Leonela Guilherme Ponce por estar acá Porque aunque es parte del Consejo de la comparsa Así lo dejamos de permitir que no es parte del Consejo de la Escuela Muchas gracias al maestro Gregorio Marat Flores Porque aquí es parte de la comparsa La distinción que le ha ganado con esto que usted menciona del tiempo Y que hay que darle paso a las nuevas generaciones Por eso usted es parte del Consejo de los Expertos de la Comparsa Brisa Tradición y Leyenda A don Esteban Azuara También parte del Consejo de Expertos Que sin lugar a dudas está enganchado en una maca Y que sabemos que además de ser experto Participa activamente de todas y cada una de las actividades Y al señor Leonel Juárez Parte también del Consejo de Expertos y de la Nación De este equipo de la Corte Y la comparsa de la Brisa Tradición y Leyenda Reconoce como empresario Al bailador más viejo de la comparsa Al señor Candelario Santos Gracias por estar acá Y por ser parte de esta comparsa de la Brisa Tradición y Leyenda Y hoy estamos en un momento de coronación Evidentemente cada comparsa designa una reina Y hoy no es decepción Hoy tenemos la coronación de una reina de la comparsa de Brisa Tradición y Leyenda Pero antes quiero que le brindemos un aplauso A quienes se han encargado A quienes se han encargado de transmitir esa pasión A quien será la futura reina Y por supuesto me refiero a sus padres El señor Ricardo Alfonso Amirio Ortega Y la señora Mónica Morales Díaz Gracias Gracias De quien será coordinada en esta noche como reina de la comparsa México se conforma por estados Los estados por municipios Los municipios por congregaciones, comunidades, rancherías, caceríos En donde habitamos las personas en torno de una región en particular Y somos estas quienes comparten características propias de rasgos culturales Educativos, sociales, que nos permite asumir por nacimiento o adopción Nuestras tradiciones con un orgullo de pertenencia Cuando le preguntaban a mi señor padre que a qué comparsa pertenecía Él siempre decía Mi comparsa se llama el cual Y que está dividida en varias comparsas porque no cabemos en la página Y eso es lo que somos precisamente Una familia en torno de una tradición Que los identifica y los hermanos Por eso este aplauso es para todos ustedes que están aquí presentes Y que conforman la colonia Y que conforman esta comparsa de la misa tradición y de llena Por favor el aplauso para ustedes Por estar aquí en esta vez para acompañarnos Y vamos a dar inicio A este evento de destape Con la entrada de la comparsa de la misa tradición y leyenda A quien le pedimos a mi vaquero Que se escuche el cuerno en primera instancia Y ellos se escuche el cuerno en primera instancia Y ellos se escuchen Concedido el permiso Del consejo de expertos Para que en rincón El son de los diablitos Adelante los músicos de la comparsa De la misa tradición y leyenda Y sus aplausos por supuesto Para que este ingreso sea Extraordinario con los diablitos Ciudad de los músicos de la misa tradición y leyenda Gracias. 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 Para Abril Ramos Suárez, reina de la comparsa Simón Bolívar. Para Yaira Cárdenas Sánchez, reina de la Colonia Fereza Morales. Para Alison Regina Maldonado Llanos, reina de la comparsa 20 de noviembre. Gracias. 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 Reina de la Covacha. Un aplauso para todos ellos, por favor. Y por supuesto, para recibir en esta noche a quien durante el 2022 fue portavoz de esta comparsa. Y hoy, hoy es la reina saliente, linda primera. Recibamos la con esos aplausos que se merecen. Y al ingresar, los heraldos y los patos, personajes que anuncian que se acercan a la derecha. Y que es nuestro deber recibir de pie con las más cálidas de las ovaciones. Les pido por favor ponerse de pie a todos los presentes. Para recibir con aplausos a quien será la encargada de llevar en alto nuestra tradición en la brisa, tradición y leyenda. En este año que inicia y todo en 2023. Quien será coronada como la reina de la comparsa desmascarados de la brisa, tradición y leyenda. Regina Aguirre Morales. Dios de vida. Acompañada de los patos, que es Luz y Gerardos. Y que se escuchen estos aplausos para quien será coronada en esta noche como reina de la comparsa desmascarados de la brisa, tradición y leyenda. Regina Aguirre Morales. Pueden tomar asiento, por supuesto. La coronación de las reinas en su origen en la Edad Media. Cuando las guerras eran dominadas, cuando las guerras eran dominadas por cienes plurales existían clasificaciones estrictamente delimitadas por reyes, por caballeros y crebellos. Platicando con la brisa en la tradición y leyenda sobre cómo se iba a coronar a su reina. Ellos decidieron que el consejo de expertos sea quien corone a la nueva reina en virtud de esta transferencia de la tradición que los expertos hacen a las nuevas generaciones. Le pedimos al profesor Leonel Aguirre, al maestro Gregorio, al maestro Goyo, como te decimos, de cariño, pases aquí arriba, porque nos van a hacer el honor de coronar el consejo de expertos. Dios, miren qué fachas sueco, compadre. No me enseño que fuera. Don Esteban sabemos que anda danzando, pero el Leonel Juárez, si gusta acompañar al profesor Leonel y al profesor Gregorio, también está marina. Dos de los expertos siguen con la festividad. Coronar a la reina. Nos va a hacer el honor, profesor Leonel, de coronar a la reina. Estimados amigos y vecinos danzantes de la comparsa de la brisa, tradición y leyenda, ¿aceptan y reconocen a Regina Aguirre Morales para que sea coronada como su reina? ¡Sí! Hágase por la voluntad del pueblo y sea coronada para dirigir a esta comparsa como su soberana y dirigirnos a ella como Regina Primera. Con su aceptación y reconocimiento, le proclamos un aliento, en occidente, en serpente, en serpente y mediodía, que este día 1 de diciembre del año 2022, Regina Aguirre Morales ha sido coronada reina de la comparsa de enmascarados de la brisa, tradición y leyenda. A quien de ahora en adelante le honraremos como Regina Primera. Agradezco mucho al consejo de expertos que nos ha hecho el favor de coronar a Regina Primera. Y voy a cederle el micrófono a nuestra reina saliente y linda Primera. Muy buenas noches a todos los presentes. Quiero decirles y darles las últimas palabras que estoy muy agradecida por haber estado y por haberme tomado en cuenta para ser reina durante el año de 2020. Lamentablemente, tuvimos dos años absteniendo a nuestra cultura y a nuestra tradición, pero que hoy en día, este año presente, tuvimos la gran fortuna de toda la fuerza que tuvimos estos dos años y darla este año, en esa tarima que me di cuenta que tuvimos demasiados danzantes. Hoy, esta noche, entrego mi corona y mi centro, y estoy muy agradecida por haber sido coronada como reina de la comparsa de la tradición y leyenda de la brisa. Muy felicitos a la nueva reina. A la reina Regina. Y por supuesto que escucharemos ahora las palabras. De su majestad Regina Primera. Buenas noches. Nuestra tradición está arraigada en los sentimientos y en la sangre de cada uno de nosotros. Preservarla y disfrutarla nos enorgullece porque es una gran herencia de nuestros ancestros. Muy emocionada me siento por vivir este extraordinario momento ritualístico del destate. Y en cada una de las fibras de mi corazón está el sentir de agradecimiento a la comparsa, la brisa, tradición y leyenda, mi singular grupo de danzantes que me ha distinguido por elevarme al trono y ejercer mi mandato como su soberana. Trataré de ser digna en el marco real con mi corona y mi cetro defendiendo lo auténtico y original que es nuestro, este temporal. Este clamor le pido a mis compañeras soberanas lo hagan llegar a sus comparsas. Amigos enmascarados de la brisa, tradición y leyenda, les ordeno, disfruten bailando los zones que tanto nos emocionan. Y al final de la retirada y el tapado, se despojen de la máscara y marchen simbólicamente hacia el mundo de las tinieblas. Que viva nuestra hermosa y cautivadora fiesta tradicional, días de muertos, su amigo y soberana Regina. Muy fuertes los aplausos nuevamente para Regina. Primera, muchas gracias por su palabra y por invitar a las soberanas a seguir defendiendo y salvaguardando la tradición. La festividad señala que pasados los rituales y ceremonias propias de los días de muertos y después de la novena, el honor de las almas de los fieles difuntos que conocemos como chavallos, a finales de noviembre, en el día de San Andrés, se despidan totalmente a las almas de los difuntos. Para ello, se disponen de ofrendas que llamamos bols. Son pequeñas ofrendas que irán cargando los canemes o cargadores, aquellos que murieron en estas fechas y no han podido ingresar al otro lado. Estos bols se entregan como ofrenda y se entierran alimentando la tierra como símbolo de aliento del plano en esta existencia. Se santiguan o bendicen las cenillas y se prepara la muda del viejo grudo para guardarse y esperar los tiempos nuevamente de su regreso. Esta es la celebración, se fundamenta en la vida y no en la muerte. Nadie muere mientras siga vivo el otro, como la planta de maíz que muere pero sigue viva en la semilla de su mazorca. El verdadero significado de la tradición es la existencia de aquel que no ves, que no escuchas, que no tocas, no tiene olor, no respondes, pero le sientes en lo más profundo de tu corazón y mantienes en tu conciencia y en tu recuerdo. Estimados danzantes de la comparsa de enmascarados de la brisa, tradición y leyenda, su majestad Regina Primera ha dado su primera orden, que se escuche la música y se zapateen los sones de los viejos antes de despojarse de la piel del muerto. Con quienes damos la bienvenida a la comparsa del alto, al señor Otilio Salazar Hernández, gracias por acompañarnos. A Diana Valeria Hernández Reyes, la reina de la comparsa del alto, a quienes le damos la bienvenida por los músicos de la comparsa interpretando el son. El pacarito, bueno, de que se escuchen esos aplausos, permiso concedido para sacar todos los comparsa. Y por supuesto, lo digo, el tren Godoy de la comparsa del alto, pasará la cara de las gracias, el tren también por acompañarnos. A unos amigos que nos visitan desde Tantoyuca, Veracruz, gracias por acompañarnos. Sabemos que la cultura nos hermana y sabemos que también en las ciudades vecinas celebramos la tradición. Por eso nos da mucho gusto que nos acompañe en este destape de la comparsa de la brisa, tradición y leyenda. Con el son que se invita a avanzar cuando se inician en las casas. El pajarito verde, adelante. El yamir, no llega a avanzar. Y que se escuchen esos aplausos para esta comparsa de la brisa, tradición y leyenda. Y un son que es de importancia, considero para la brisa, tradición y leyenda, porque hace referencia a una expresión de uno de sus lanzantes, que sabemos que anda por aquí, y se llama el que calor. ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos para la comparsa y para los músicos de la comparsa de la risa de traición y leyenda! Querid Yamil Noriega González en el violín, Víctor Javier González Hernández en la jarana y en la chuta guapaquera, Luis Manuel González Franco. Con los músicos de la comparsa de la risa tradicional. Y es importante hacer mención que en el caso de Yamil, que además de ser oriundo de quien actual, nacido en la tradición, se ha abocado al trabajo de los zones huastecos y mañana le convocaba, presenta su disco en la ciudad de Tantico a las seis de la tarde. Quien guste acompañarle, por supuesto que presenta la indicación, Memorias de Tentuán. Un disco hecho para Tentuán y por un hijo de Tentuán. Que interpretan ahora el son de la risa. ¡Fuertes aplausos! Tentuán y por un hijo de Tentuán Y ya bailaron su son, pero ahora gritarán su nombre porque sigue el Zopilote. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! líricos que se han heredado los ancestros. El siguiente song se llama El Conejo. ¡Ay, vamos a botarlo! ¡Ay, vamos a botarlo! ¡Fuertes los aplausos! La comparsa danza ahora cada quien la suya. Algunos detalles técnicos aquí, pero va cada quien la suya. ¡Ay, vamos a botarlo! ¡Ay, vamos a botarlo! ¡Ay, vamos a botarlo! ¡Que se escuche el zapateado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos por ver al bailar y sufrirlo de cultos! ¡Gracias! y regina pesones por favor como comparte regina y nene y las embatadoras hagan un semicírculo de forma a ella pero dando, estando de frente hacia los integrantes de la comparsa Linda a un costado de la reina por favor maestra si le proporciona el aguardiente de la reina por favor las embajadoras chiquitas que se pasen para la parte enfrente por favor le vamos a pedir al vaquero que pite el cuerno por favor ¡Gracias! 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 Salga las cabeceras que salgan las cabeceras hacia un costado y cuando vengan entrando y lleguen hasta su reina coloquen su máscara por un costado y descubras el rostro totalmente que se escuchen los aplausos para estas comparsas desmascarados de la brisa de tradición y leyenda como todas las comparsas simbólicas que conservan los aspectos fundamentales de la tradición el recuerdo de nuestros seres queridos simbolizado en una industria que se escuchen los aplausos para la comparsa de la brisa tradición y leyenda y ahora sí comparsa fuera máscara que se escuchen esos aplausos para esta comparsa de la brisa tradición y leyenda y la santiguada como le decimos rociar la cara con aguardiente para proteger para proteger y algún mal que se pueda acarrear para aquella alma que se pretenda llegar en tiempo que debe regresar al descanso eterno sin preocupación para que las almas entiendan que regresan a la ultracumbra pero que el 29 de septiembre del próximo año se abrirán nuevamente los cielos en el día de San Miguel en la quepa de Chichapal y ahí los recibiremos nuevamente y por supuesto el 1, 2 y 3 de noviembre en el danzarnos prestaremos nuestros cuerpos para que de nuevo de nuevo sientan de nuevo bailen de nuevo vivan aquellos que han partido esos aplausos para encaminar a esta comparsa y a las almas que representan al descanso eterno despidamos así con los aplausos que se merece la comparsa de enmascarados de la brisa de tradición y leyenda ¡Vamos! ¡Gracias! Les agradecemos a todos ustedes la presencia en esta noche y de esta manera la comparsa de la brisa de tradición y leyenda les hace el convite para que puedan ustedes recoger parte de lo que está en el altar dispuesto frente a este estado y también para que disfruten de una vida en la que se ha preparado para todos ustedes. Se les invitará uno de los platillos más típicos y de muchos signorismos que los tempoleses, los huastecos tenemos en particular y que cuando salimos de aquí extrañamos mucho. Un sacahuil que con dos cariños se les ofrecerá a todos los presentes. No se puede concebir atentual sin hablar de su tradición contagiosa y pintoresca que obsequia a los visitantes el colorido de la vestimenta de los lanzantes los dones huastecos, características de la muerte de los viejos la creatividad incomparable al crear los actos y alcales y la variedad de platillos y bebidas regionales. La costumbre dice que el que anda bailando los viejos deja su personalidad a un lado y le da vida al personaje duro según la vestimenta de todos. Esta transformación los apunta para ingresar a la casa formal del arco o alcalde las ofrendas como simular el alma de los fieles y punte así como deambular a placer en cualquier espacio. Los visitantes quienes están hoy aquí en esta colonia como visitantes miembros de esta comparsa también cumplen esta opción. Por eso están facultados para tomar la ofrenda que hoy se ha dispuesto para todos los fieles. La comparsa de mascarados de la lista traición de bienes ha realizado con la ayuda de todos los vecinos una ofrenda por lo cual la participación nos apunta a todos como les decía para tomarlas en esta noche. Vuestro vecino, queréis que se han sorprendido. ¡Vamos! 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 Gracias.